¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Ya puedo. ¿Cómo está la coquiremira? ¿Cómo anda la coquiremira? ¿Viste que dice el lag? Voy a cantar. Voy a cantar con sus gensiles, con sus giles. Para los que tengan TV Chile. Los que están en el básico, como yo, no me pueden dar. Yo no puedo creer que no entre TV Chile en el básico. No entiendo. Después del 70. No hay nada en el básico. Estuve haciendo sábio. No, después del 70 está el de Italia. El de Italia. Es duro. No sé. Con razón mi hermana me dice, logré bajarse la cuota del cable. A lo básico básico era. ¡Ay, Dios! Es más, te lo saqué y te quedaron los tres de aire nada más. Y los que tienen la otra, que es con la antenita directa, no sé cuánto, no pueden ver los canales de Córdoba. Es como... Pero pagaba tres lucas. Igual se puede ver online, ¿no? Claro. No podés creer, pero hable con la productora. Tiene un sistema TV Chile que se puede ver solo en el territorio de Chile online en internet. ¡Oh! No sé cómo hacen para dividir la frontera en el aire. ¿Cómo pueden? Te lo juro. ¡Qué raro! Me dijo que no lo crean. Aunque no lo crean, no se puede. Aunque no lo crean, yo pues... No, después lo van a subir en redes. Mis seguidoras lo encuentran y lo suben. El fandom ahí de Coqui Ramírez te va bajo tierra. Sí, así que bueno, ahí vamos a cantar seguro una cumbia aquella. ¡Oh! ¡Muy bien! Y haces tú algo para encontrar. ¡Viva Perón, carajo! ¡Chimu Erdomígue! ¡Verdado Persa por aquel lado! ¿Cómo le va, Domíguez? Bienvenido, pasó la podadora por su cabeza. Muy bien, está igual. Pero como que... No te creció el pelo tanto todavía, así que bueno. Ella tiene una fórmula. Lo vamos a ver, sí. Sí, sí. Un chufi-chufi que se echa. Chufi-chufi. Tenés cuidado que tiene un montón de cosas. Hay cosas en esta casa. Es horrible. En la bolsa del Dr. Chaparri. No estamos con imágenes, así que... Llegó... ...máximo de 21 grados. ¿Por qué? 15.46, llegó el señor Hernán Domínguez a los estudios de Muro. Yo me tengo que ir a dar una nota internacional para Chile. Y usted llega hasta ahora. Yo escuché que la gente famosa es baja. Sí, sí, usted es... Muy famosa. Usted es alto. No, no, yo por Mavi me puse a pensar y dije... ¿Cuánto estará cotizando Mavi? 10 por requisitos, o sea, ahí te vengo todo, te cumpliendo. Tu look de hoy te parece a alguien que yo conozco. Ay, se acordó de alguien. ¡Basta! No, pero... No, ya me relaciones. No, pero... Se acordó de alguien. Hay que ver de alguien. De la ex pareja de Demian. ¡Oh! Para saber si es algo bueno o algo malo. Es duro esto. Tengo novedades para usted. Y de él. Sos mala compañera. No me diga. Tengo que decir. ¿Dice que volvió? Volvió. Está cagado de hambre. Sí, cagado de hambre. Aparece que Demian no tiene que comer. Pero se turnan para dormir porque dice que Demian ronca. No se le puede contar nada. No se le puede contar nada. Alarga todo rápido, chico. Porque no se le puede contar nada. Lo veo luminoso. ¿Ha pasado algo? ¿De vamos a ver o no? No, estuve conmigo en la casa de mi amigo Giorgio Montagna. Ay, qué libero. ¿Qué comiste? Eh... Porque acá estuviste picando a Sushi, me dijeron. Sí. ¡Ay, qué rico! Sí, sí, es verdad. No me pongas el celular de barrijo que me hiciste. Ay, no, ya me ensució lo mío. Es un reality, chico. Está todo infectado, chicos. Es malo. Ayer estuve hablando con Joel Rossi, de ustedes. ¿Qué pasó? Y le dije, ¿cuál es el mejor programa de la radio? ¡Venme, Cocaqui! Ahora viene a las cuatro y le dice a los emboscados, le dice, ¿cuál es el mejor programa de la radio? Le digo, el 10ero está dando que hablar. Los taxistas tienen que parar porque... Sí, porque... No, pero porque sí. Hay un corona verde y una peste, no pueden salir de la casa. No, está todo parado, Cocaqui. Todo está parado. Cocaqui. Nos miente, nos miente. Con razón está tan producida. Se va para Chile. Para la TV chilena. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Un Skype. Ah, mira. Va a cantar todo. Es como lo que hace Mavi, pero nada más que Mavi hace sexo a Skype y usted hace notas por Skype. La mía es nota y cuando se levanta la cuarentena que no sabe nada. Y gracias. No, no. Más de eso. Se cortó un wifi. El día que hace que vuelva a haber vuelo, me equivocaron un numerito y no deposité bien. ¡Ah! ¿Esa pasa es CB1? ¡Ja, ja, ja! Quedó pixelada. No pude parar. Una semana estuvo pobrecita ganándose y no entraba la cuenta. Me ando acercando, me ando acercando a la casa de mi mamá que tengo la contraseña wifi. Con los permisos de circulación no se pueden seleccionar la otra. ¿Usted tiene que ir? ¿Usted tiene cable donde está parando? No sé dónde. Cable, sí. Tengo cable. ¿Pero el básico o no importa? Ah, el básico. No sé qué es lo que será el básico. No tiene TV5. Yo tampoco. No tengo el básico. Veo lluviecita, ¿no? Me veo 5. Yo le conté que se me quedó en la casa, ¿no? Sí. Ya todo. Son tres cosas las que vamos a contar. Que él volvió con el novio y a usted se le cortó. Ahora, la gente, porque el público se renueva, la gente tiene que saber que la pareja de Demian, antes del coronavirus, le dijo que se iba a ir a vivir a España a hacer un congreso. Yo lo dije. Era uno de sus objetivos. Ahora la gente le dijo, no te vas ni vos. Claro. Le largan el coronavirus y él le dice, mira, la verdad, me voy a vivir a cuatro cuadras de tu casa. O sea, el pibe lo esquiva. El tipo se queda sin trabajo. ¿Cómo? Y ahora voy a ir a la casa y le dice, Demian, yo nunca quise irme. No, por favor, por favor. La fiesta de PNX con la primera voz.